Hola amigos y amigas, chicos y chicas, hey, bienvenidos en mi canal Hombre Regreso, en mi canal Irine Pop, nuevo vídeo. En este vídeo te voy a mostrar y hablar y explico el primer baile de Nati Natasha con su hija Vida Isabel. Y aquí van a ver y explico que Nati Natasha baila por primera vez con su hija Vida Isabel. Y todo empezó cuando están en vacaciones. Ir a Fipina, en la habitación donde estaban Nati Suica y Vida Isabel Suica. Y aquí es donde la invitan a bailar y bailar con Suica y también cantan. ¡Felicitaciones! Y aquí es donde se ve que Nati Natasha baila con Suica en brazos por primera vez. Y aquí esta escena hizo muy feliz a los fans y fans, tíos y tías, que vieron el primer baile de la hija de Nati Natasha junto a su mamá. Y todos están felices de este lindo momento que pasó del primer baile con Suica, ya que pasó que cantó. Ahora también bailó junto a ella. Y así se vio este primer baile con Suica, con toda la familia. Y obviamente ahora están disfrutando de trabajo y vacaciones, donde le hacen conocer cosas nuevas a Suica. Y también en este vídeo vieron el primer baile que pasó entre Nati Natasha y Suica Vida Isabel. Y bueno, puedes comentar en los comentarios si te gustó este vídeo. Y bueno, ahora si te gustó este vídeo puedes dejar un like o comentar. Activa la campanita para ver cuando llegan nuevos vídeos en mi canal. Y si quieres suscríbete a mi canal Irini Pop. Y gracias por ver mis vídeos y seguirme. Y ahora saludo a todos y todas y nos vemos a la próxima vez con otro nuevo vídeo en mi canal. Irini Pop, un beso y un abrazo a todos y todas. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!